Como profesional de la matemática, ¿a qué se debe esto? Escucho los medios nacionales, todos los medios nacionales hacen entrevistas a la gente en la calle si llega a fin de mes, si llega a fin de mes. Lo que resalta de todo esto, si vamos a una semi-encuesta, lo que hacen públicamente allí, los medios de comunicación, la gente tiene dos, tres laburos, el jubilado tiene que volver a seguir laburando para llegar a fin de mes. En la Rioja, el Bono, el Chacho, es como que no se sintió en la calle, ¿no? Uno recorre la capital de Rioja en la plaza, un vacío, parece una pobreza, pasa así en distintos, digamos, provincias grandes, inclusive. Y acá en Chilecito lo mismo. ¿Usted cree que es fuerte la crisis en la que estamos viviendo con este gobierno nacional de la presidencia del señor Javier Milei? Te lo voy a decir técnicamente para que no se confunda con lo partidario y demás, porque la verdad que uno escucha estas expresiones de algunos y se alejan de la realidad. La realidad concreta es que estamos ante una recesión fuertísima con camino a depresión. La depresión es muy grave, es la caída total de las ventas, de toda la actividad económica. Y eso lo puede conversar con cualquiera de los comerciantes que le van a decir que la caída que han tenido en las ventas. Pero además de eso han crecido todos sus costos, todos sus costos para mantener abiertos sus negocios. Y malos sufrirán los más grandes, porque son los que tienen que mantener grupos más grandes de personal y demás. Eso es gravísimo porque se puede dar un contexto de mucho desempleo. Este rebote que se espera en la actividad económica, que obviamente haría que las ventas se compongan, es muy difícil que se lleve adelante porque yo creo que el gobierno de Milei lo que quiere es que se mantenga esta situación así, porque cuando uno genera nuevamente el crecimiento de la actividad económica, se va a generar un poco de inflación, porque obviamente va a haber un movimiento circulante de dinero, y eso genera mecanismos de inflación. Y el otro problema que tienen es que el dólar también va a tener un salto, porque cuando se activa la actividad económica, los que fabrican, los que generan ciertos tipos de producciones, de servicios, obviamente también un insumo es el dólar para comprar sus insumos en el extranjero, hacer sus importaciones y demás. Así que te diría que estamos ante una situación como que está sostenida para cumplir con un objetivo, que es el de mantener la inflación al piso, pero que no está considerando las infinitas variables que existen en la vida de los seres humanos. O sea, no es solamente cumplir una variable. Por eso era tan difícil todo lo de la baja de la inflación, porque las variables tampoco podés llevar a que la gente no pueda cumplir con sus obligaciones mínimas, como los montos que están viniendo de energía, de gas para los que tengan, los costos de los servicios, los costos de los alimentos. Entonces, los costos de los remedios, lo que está pasando con los remedios es gravísimo, es gravísimo, la gente está dejando de hacer sus tratamientos. Y yo te digo que muchas veces, viste, uno trata de acompañar alguna situación y demás, pero antes un remedio que salía de 5.000 pesos, ahora vale 60.000 pesos. Exacto. Se han excedido en todo, cuando se dio la apertura esta de la posibilidad de las obras sociales, se han excedido y están haciendo imposible la vida, la vida de las personas. Los jubilados, además de no poder lograr sus incrementos salariales y demás por todo lo vivido, y que a su vez son castigados por eso, por ese reclamo, también crecieron sus costos de vida. No es solamente que sus ingresos no crecen, se multiplicaron los costos vinculados a lo que hace un jubilado, que es alimentarse y tener su medicamento para afrontar su situación de salud. Así que la situación es, a mi modo de ver, bastante crítica, y solo espero que haya una revisión de las políticas públicas para que no se desconsidere la gente, porque si no, sí se van a cumplir algunas metas, pero la gente la va a pasar muy mal, y eso no es lo recomendable, y eso va a quitarle mucha gobernabilidad a este gobierno. Producto bruto interno, ¿qué es, contador? Es la desocupación, no hay productividad, al no haber productividad es porque no hay mano de obra, al no haber mano de obra es porque están desocupados, no se lo insertan en el trabajo. ¿Eso es o qué es? No, el producto bruto interno es la suma de toda la producción de productos y servicios que genera la economía, medido en el lapso de un año. Entonces, cuando se dice cayó el producto bruto, es porque cayó la actividad económica. Y al caer la actividad económica, se multiplica la desocupación. Exactamente, porque cuando caen las ventas, si una empresa, por ejemplo, un supermercado grande en Chilecito, tiene 50 empleados, y está acostumbrado a vender cierta cantidad de productos y servicios por mes, si vende la mitad de eso, lo primero que va a tener que hacer es reducir su personal. Si a su vez le crece la energía, ya se le complican sus finanzas. Si crecen sus costos, si crece el combustible para trasladar, si los productos también que tiene que vender, la gente no los puede pagar, y se va a dar una situación de cierre. Entonces, es un poco eso, y también comprender cómo funcionan las economías del interior. A mí me sorprende muchísimo que no haya ningún viaje a visitar a las provincias. Y no te digo que vengan a visitar a los que por ahí no compartimos, no somos del mismo partido político, que visiten a sus propios dirigentes, para que conversen y vean qué van a hacer. Parece que eso no sucede, disculpe que lo interrumpa, contador. No sucede. Estuvo en Mendoza, pero claro, lo llevaron a un acto, esclamó y se volvió de nuevo. No escuchó el reclamo de la gente, porque había muchos reclamos de la gente también. Pero realmente, es alabozo de lo que está sucediendo esto, contador. Es importante que puedan también diseñar algo que incluya a las provincias. Es la pelea, la discusión de siempre, el conocimiento. Y hay que dejarse como... Hay una técnica que se llama delegación. Hay que confiar en la gente que está en los lugares, que conoce la idiosincrasia, que conoce cómo se compone, cómo se lleva adelante la economía del lugar, y además también conocer cuáles son los planes para el futuro. Yo permanentemente estoy planteando el tema del desarrollo del sector privado. O sea, no me imagino que la provincia tiene que solamente recibir fondos de nación. Nosotros queremos desarrollar el sector privado, el Estado tendrá que ser mucho más eficiente, y con ese mercado privado que genere empleo de calidad también, y que esos salarios le permitan a la gente vivir bien. Esa es nuestra aflicción. Pero para eso se necesita mucha inversión, para que podamos tener un parque industrial, para que nuestras producciones primarias puedan generar también otro tipo de agregado de valor, y no se venda todo a granel, sino que se agregue calidad, que se pueda exportar, que nuestra universidad siga generando profesionales también que trabajen en la economía del conocimiento. Y también, bueno, entender que ya no existe la sociedad salarial, que era la sociedad donde vos decías, bueno, tengo mi empleo y con esto mantengo toda mi familia. Hoy, como vos bien lo describiste, tenés que tener un empleo, y también tenés que hacer otro tipo de emprendimiento para complementarlo, tienen que trabajar tu familiares, casi todos tratando de ayudar para poder afrontar la situación. Y ni te cuento si tenés en la familia alguna persona con alguna enfermedad, con los costos que esos que tiene, o un adulto mayor, o si tenés hijos, niños pequeños. O sea, entonces todos esos ciclos de la vida hacen que cada vez tengas que esforzarte más, cada vez tengas que generar más horas de trabajo, con muchos trabajos, el monotributismo que se dice, que sos, puede ser un empleado del sector privado, del sector público, pero también tenés que a través del monotributo tener otro emprendimiento para seguir generando ingresos. Esa es la sociedad, esa es la época que vivimos, y tenemos que encontrar la mejor de las soluciones para el momento este que tenemos que afrontar. Gracias.